Distinguimos, la Cámara de Diputados de la Nación reconoce a personalidades de nuestra patria. ¿Por qué? Por su trabajo, por su constancia, por su trayectoria y por su dedicación. ¿Y a quién? A deportistas, a artistas, a polísticos y a científicos. ¿Dónde? Distinguidos. La historia la ha detenido para que prestemos atención en ella. Acompañó Eva Perón, cuerpo con cuerpo. No solo la asistió como enfermera, sino de mujer a mujer. Muchísimas gracias María Eugenia y felicitaciones. Te las mereces. Muchísimas gracias por invitarme. No es poco ser distinguido. Es una Argentina donde hay millones de hombres y mujeres que reman todos los días. Exactamente. Siempre hay alguien que llega por primera vez a una historia. Digo, quien nos está escuchando, nos está viendo. Le pido en este primer bloque que nos cuente sintéticamente cómo fue el 25 y el 26 de ese julio de 1952. Bueno, con la parte especial mía, fue muy triste. María Eugenia era enfermera en el 52. Exactamente, sí. ¿Toda su vida usted dedicó a ser enfermera? Toda mi vida, a partir de los 15 años. Digo, esta vocación del otro. Exactamente. La solidaridad del otro. Y sigo siendo enfermera hasta que Dios cierre mis ojos. Amo esta profesión. Y ese 25 de julio usted ya había acompañado a Eva, Evita, Eva Duarte. La acompañé desde un comienzo, que comienza con su enfermedad que, por supuesto, un diagnóstico. Tenía un final. Exactamente. Como dice una escritora en la crónica de una muerte anunciada. Exactamente. Ella lo sabía. Creo que sí, sí, seguro que sí. Era muy inteligente. Perón también lo sabía. General Perón, de hecho, estaba informado por los señores profesionales médicos. Ahí estaba Finoquieto. Casi está en Evita, sí, el doctor Finoquieto, el profesor Albertelli, el doctor Carrascoza, el radiólogo, y otro médico que era cordobés en este momento, lamento no acordarme de su apellido. A mí me impresiona mucho las relaciones humanas mirar a los ojos. Y como periodista, cuando uno todo el tiempo trata de buscar para poder contar, yo miro en sus ojos, y esos son los mismos ojos que tuvo en frente a Eva Perón. Lastimada en el cuerpo, pero brillante en la cabeza. Evita, súper inteligente. Muy inteligente, Eva Perón. Naturalmente inteligente. ¿Qué le importaba a Evita? Vamos a hacer un paréntesis de su enfermedad. ¿Qué cree que, por qué le importaba tanto el otro? Porque yo creo que tiene mucho que ver como uno, desde niño, crece, vive, lo ayudan a salir a la vida, sus padres, su madre, lo que te van enseñando, y la sensibilidad que está en uno. Sí. Distintas civilidades, sensibilidad a cada ser humano. Yo digo, María Eugenia, a los 15 años, decidió ser enfermera. Yo sí. A mí la enfermería, y amo la enfermería. Es curar al otro, es protegerlo al otro. Es protegerlo cuando llega, sobre todo, que viene en busca de que mejore su salud. Yo siempre pienso que el médico y la enfermera tenemos que recibir al paciente mirándole a los ojos, tocándole las manos, preguntándole su nombre. Porque yo lo digo por mi propia experiencia, un día que me tocó ir a la guardia porque me sentí muy descompuesta. Usted. Yo. Y sabe cómo ansiaba mirar esos ojos, esa ayuda del médico y de la enfermera que me recibió, que por suerte fueron extraordinarios. Ahí sentí una calma especial. Ya no tan miedosa estaba. ¿Iba, pero no se sentía contenida y segura con usted? ¿Sabía que usted también la cuidaba? Yo miraba a esa mujer increíble, con esos ojos tan bellos, eran unos ojos de Vita, color marrón, café, que te transmitían a mí. Me movilizaba, era un cariño especial. Ahí impresionó una historia que usted ha contado, y no porque le ha contado algunas otras oportunidades, me conmueve enormemente que tiene que ver con la historia del pañuelo. Usted limpió las lágrimas de Eva. Sí, el pañuelo estaba debajo del almohadro. La historia es así. Ella estaba medicada profundamente con psicotrópicos. Había mucho dolor. Dormía totalmente. Y estaba profundamente dormida. Yo sentada, como si estuviera en este momento, y esta es la cama de Vita. Yo tocando las manos de Vita, siempre, controlando el pulso. ¿Estaba tía esa mano? Sí, 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 sí. Pero el pulso cada vez más débil. De repente, se me sienta, pero fue tan increíblemente, lo hizo de una forma tan rápida, que se imagina que a mí me asustó. ¿Ustedes estaban solas en el cuarto? Las dos, porque el general estaba en la habitación del lado, con la puerta abierta de su dormitorio. Me dice, María Juvenio, ya me voy al baño. Yo corro a la silla, la miro, ya estaba muy flaquita. Y dije, bueno, Diosito, que Diosito me ayudara, exactamente el peso. Pero bueno, que Dios me ayude. La abracé bien, la llevé bien, y la llevé hasta el toalés, que era un espacio bastante importante, porque esa casona, esas habitaciones enormes, ¿no? En la calle Libertador y Agüero, la residencia presidencial. Bueno, fuimos al toalete, quise asentar, hizo su pipí. Déjeme sola, yo no dije, no señora, sí, déjeme sola. Yo me corría un poco, pero no, ¿qué la iba a dejar sola? Imposible. ¿Qué te parece? Mi temor, la responsabilidad de ese enorme ser humano, que tanto amaban los abuelos, los chicos de la CGT, el pueblo argentino. Sí, claro. A la postre, el que no la quiso, la llegó a comprender. Creo que la historia lo permite que nos entendamos entre los argentinos, por favor. Claro. Ella se lo mereció. Porque Eva Perón, señores, tengo que decirlo, no me lo puedo guardar, amaba a su país, amaba a su marido, le cuidaba las espaldas, pero los niños y los ancianos eran su devoción. Los proyectos de Vita para el futuro que ella llevaba a cabo, con su fundación, con los ingenieros Tuperón y Zabate, eran increíbles. Ella es María Eugenia Álvarez, entre otras historias, la enfermera de Eva Perón. Hacemos una pequeña pausa y cuando nos reencontremos, cuando María Eugenia la acompaña a la cama y mira a través de un espejo, comienza otra historia. Ya venimos. Aquí estamos, aquí estamos, en Distinguidos. Los Distinguidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, hoy María Eugenia Álvarez. Y veníamos escuchando con atención, con la emoción, no solo del recuerdo, sino de la historia, en el momento que Eva le pide a María Eugenia que le acerque al baño. Termina toda esa historia y de pronto un espejo. ¿Y qué pasa en ese espejo? Bueno, fuimos a lavabos, es una enorme distancia del lugar que hizo su parte fisiológica, un enorme espejo, un lavabos enorme, una vez, es decir, y se lava las manos y mientras se está lavando las manos se mira ese espejo. Yo la contenía por la parte de atrás, la sostenía porque era mi temor, ¿no es cierto? Y me dice, ya queda poco, ya me queda poco. Sí señora, le digo yo, queda poco para ir a la cama. No, no, lo digo tal cual. No, 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 querida María Eugenia, a mí me queda poco. Entonces giramos. Ese espejo le devolvía otra imagen. Totalmente, totalmente, totalmente. No es la imagen que... Que no me la olvido, jamás, eh, jamás. Bueno, volvimos, la pude llevar, me firmé en contenida, la acosté, la arropé, pero en el momento que la estoy arropando cierra los ojos. Y cuando corregí todo perfectamente, corrí a buscar al médico, corrí porque así fue al otro extremo, lo llamé, le comuniqué lo que pasaba, la vino a ver, Terevita estaba ya en coma, el médico lo vio, pero ella para mí estaba ya en coma. No abrió más los ojos. No, para mí no. No abrió más los ojos. Es decir que la última imagen es su cara, son sus ojos. Ustedes dos. Exactamente, sí, sí. Ustedes dos. Sí, 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 sí. Absolutamente. Yo tengo esa imagen del espejo. ¿Era una mujer de fe, Eva? Totalmente. Totalmente. Si todos los días venía el Padre Benítez a hablar con ella. Claro, el Padre Benítez. Todos los días de Dios estaba el Padre Benítez. Claro, el Padre Benítez. Era de fe, el general de la Virgen de Luján. Claro. Yo nunca pude entender eso que pasó en la Argentina, que no era, no sé, es una cosa muy difícil, no quiero volver a ello. Y en esto de la fe, ella hablaba de Dios, rezaba. La Virgen de Luján. Ah. Sí. Sí. Si a veces eran las 2, 3 de la mañana y sabe lo que pasó en toda una cosa, le voy a contar, a pesar de cómo estaba. Yo le robé dinero al general Perón. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Me dice, María Eugenia estaba sentado en una cama principal y ya estaba en la cama que le llevamos del policlínico. Ella no quería esa cama, que le habían preparado la cama. Fue el policlínico. Y se lleva una cama del policlínico, el doctor Alberteri lo sabía perfectamente, el doctor Carrascosa, que era el radiólogo, el doctor Maestro Finoquieto también. Y ella chocha con esa cama. Ahí estaba re cómoda. Bueno, y me dice, María Eugenia, ¿se sacan los zapatos? ¿Los suyos? Sí, yo mis zapatos. Sí, señora, ¿cómo no? Yo me saco los zapatos, eran joyces, creo que sabíamos nosotros los blancos. Claro. Azules para el uniforme de gala. Yo me saco los zapatos y le digo, ya está, señora. Bueno, mire, ahora vaya a la secretaría del general. ¿Cómo la secretaría? De cuando abre la puerta, se escuera, va a ver que hay un cuadro. Sí. Pero se moviliza así. Tantas vueltas para un lado, tantas vueltas para el otro y saque un fajo de dinero. ¡Epa! Ay, señor, y si el general escuche, mira que la habitación... Vamos, usted vaya, que el general está durmiendo. Te imagino usted yo... ¿Cómo? Iba temblando con un susto. ¿Cuántos años tenía usted? 23 años. ¿Y sigilosamente fue? 23 años, ya recién cumplidos. Silenciosamente fue. Sí, descalza. Había una alfombra, ¿no? Entonces, pero al abrir la puerta, esas puertas antiguas, yo despacito para que no hiciera ruido. Bueno, logré, bueno, abro, unos fajos y saco uno de arriba. No se veía todavía. Cierro, cuadro de nuevo, pero la puerta no la cerré porque tenía miedo de que se despertara el general. Así que quedó entreabierta. sorpresa a la mañana cuando él se levanta y ve que su secretaría la puerta abierta. Pero bueno, vuelvo yo a la habitación y voy con ese fajo de dinero. Y ya en la mesita de luz, en la parte de arriba, en la mesita de luz, había una carta. esa carta la había traído mi hermanita a la tarde cuando me tomaba la guardia a mí, mi hermanita Rita, cuando tomaba la guardia, me la trajo de abajo y quedó, la leyó la señora Evita y era de una señora santiagueña, madre de ocho hijos. No quiero equivocarme, es viuda la señora. Bueno. Y pedía ayuda. Entonces, ese dinero se metió en ese sobre y me dice, cuando venga su hermanita Rita lo va a llevar ella abajo para la señora. Sabían a la hora que llegaba la señora se ve que tenían la comunicación con la guardia. Y así fue, era para esa señora que tenía esos hijos. Nada le era... Mal, Eva Perón. Estaba pensando en esa señora. Esa cabeza estaba ahí. Las vueltas de la vida, luego de todo lo que pasó, usted fue a recibir niños. Digo, optó por la vida. A la maternidad sardá. La maternidad sardá. Sí. Qué cosa, en el contraste... Sí, yo quise terminar mi carrera con la vida. Mirá. No sé por qué la vida. Mirá. Entonces, un buen día en el centro gallego pensé, yo recibí muchas cosas hermosísimas del centro gallego. Del doctor Díez, que era el director, cuando mi hermanita Rita ya murió de leucemia. Fue muy tratada, muy bien... Cuidada. ...querida, cuidada ahí, todo. Yo debo mucho al centro. Tengo un gran recuerdo del centro gallego, inolvidable. Y de ahí a la sardá. Pero no sé por qué quise ir a la sardá. Ah, mirá. Claro, ¿cómo que no? En la sardá, en el centro gallego tenía un par, dos, pero en la sardá. Yo pensaba, seis partos, por Dios, ¿qué es seis partos? 30 un día. Mirá. Con el sobrino del doctor Ilia, que trabajamos, que no le cuento ese día a todos los médicos. 30 partos, 18 varones y el resto mujeres. Ahí nos ganaron los varones. Dígame, y siempre le han preguntado, es imposible que no la relacionen con Eva Perón. Sí, en un momento alguien, de alguna forma despectiva, me trató. Porque fíjese que hubo una reunión con el señor intendente y un señor profesional, divino, que tiene sus años, profesional, pero ético, total, médico argentino, el doctor Benahín. Y me acusaron de que yo era una persona que estaba acostumbrada a pedir puestos. Yo en mi vida pedí puestos. Toda la vida trabajó. Toda la vida trabajó. Me acepté a la señora Evita cuando me dijo a la semana de cuidarla ya a usted con el dinero del señor presidente le voy a regalar una casa. La miro y le dije discúlpeme señora, pero yo no la voy a aceptar de ninguna manera. Y le dije si usted está de acuerdo con mi forma de tarea de enfermera, bien, de lo contrario usted tiene todo el derecho del mundo a la elección de otra enfermería. Me dijo no. Nunca más me habló de casa. ¿Cómo fue la escuela de enfermería que ustedes armaron? Ah, una belleza. Una belleza. Fue un gran ejemplo en la Argentina. Fue un ejemplo. Fue un ejemplo. La escuela de enfermería ha sido un ejemplo para la Argentina, la historia de la Argentina. Y los profesores que teníamos, el doctor Tonelier, el doctor Rodríguez, el doctor Barzotti, un clínico formidable. Miles de chicas pasaron por ahí. Sí, teníamos colombianas, peruanas, de Bolivia. Estaba una que en la época de Paz Extensor, recuerda que estuvo acá. Si también, bueno, la escuela... Qué orgullo es. Es el día de hoy que me duele el alma. Qué orgullo. Porque esa escuela la cerraron. Fue un pecado enorme. Qué orgullo. Tremendo. Miles de chicas. Miles de chicas. Yo pedí a los dos vedores de la universidad, fíjese que en plena revolución yo seguí en la escuela hasta diciembre porque se dijo que no se iba a cerrar. Claro, ahí había profesores de distintas ideas, lo que menos pensaron lo que era. Vinieron dos vedores del gobierno militar. Esa fue la revolución pero cuando vieron la organización y la forma como estábamos establecidos, la disciplina, los profesores de primer nivel, la conducción que teníamos con el alumnado, el alumnado de todas las provincias, las alumnas internas, las externas, las extranjeras que teníamos. ¿Cómo? Era una disciplina y a mí me gusta el orden y disciplina en la enfermería porque nosotros, el médico ni la enfermera, podía expresar, trabajar de lo que realmente siente cada uno en su profesión si no tenemos un enfermo y el enfermo es el ser humano que viene triste, se siente amenazado que pierde la vida y si usted no lo mira a los ojos, no le tiende la mano, no le habla, en fin, un detalle para que se sienta mejor, eso es sagrado, señor, tiene que salir de acá, del corazón, de la mente. María Eugenia... Y gracias a Dios tenemos médicos excelentes y creo que enfermería... Álvarez, en un corte y seguimos compartiendo la vida de la historia. Aquí estamos, en Distinguidos, el programa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, distinguiendo a mujeres y a hombres que construyen con su vida un compromiso. Ahí estábamos pensando y estábamos recuperando y escuchando con atención a María Eugenia a propósito de aquel pañuelo que secó las lágrimas de Eva Perón. ¿Qué pasó con ese pañuelo? Ese pañuelo, ella me regaló una bolsita, mire qué cosa increíble. Mire María Eugenia, esto se lo doy para usted guardar sus medias acá, y era para guardar las medias. Ah, mire. Y yo lo tuve desde la muerte de Evita, que al fallecer, recé con las lágrimas y pensé, ¿a dónde irán estas lágrimas? Mientras el maestro Cinoquieto lloraba como un niño. ¿Dónde irán estas lágrimas? Exactamente. Y me lo guardé en el bolsillo de Medellantal, pensando, yo me lo robo. No, fue con la foto. Yo me robo la foto que la señora la tiene, se la vamos a mostrar. Y lloré. Claro. Y lloré. Claro. Y la lloro, ¿eh? Y el pañuelo se fue con usted. Y el pañuelo fue a mi casa. Y hoy está en el museo, y en esa bolsita de las medias los guardé. Mira, lo tuve guardado muchísimos años, hasta hace cinco años que fue al museo de Eva Perón. ¿Dónde estarán las lágrimas? En el museo de Eva Perón están las lágrimas. Ah. Donde deben estar. Ah, 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 ah. Por ahí también me imagino el impacto de Perón al escuchar la noticia. Tremendo. Un hombre que en la fortaleza del poder era inconmovible, pero frente a esa mujer que tanto quiso. En un momento tuve que ir a llamarlo porque uno de los médicos quería hablar con él y entra a su habitación, pidió permiso, estaba sentado en una silla, en su silla, en el dormitorio. Este hombre estaba llorando. Yo jamás vi llorar a un hombre. Vi por primera vez llorar. En soledad. En soledad al presidente de la República. ¿Sabe lo que me dijo este presidente? No. ¿Sabe que solo me quedo a María Eugenia? ¿Sabe qué pensé yo? No sé si esto puede caer bien, pero espero que no. Yo digo, ¿quién cuidará tus espaldas? Porque alguna vez algo me dijo Evita. ¿Quién va a cuidar las espaldas de Juan? De Juan. La historia... Esta mujer grave pensaba eso. Y él pensaba... Y alguien dijo que no amaba a Perón Evita. ¡Qué equivocado, por Dios! Ah, cuénteme eso. Sí, alguien dijo. No voy a denostarlo. Pero así lo dijo. Pero ahí había amor. La usaba. Pero ahí había amor. Había amor. ¡Qué amor, Dios mío! Yo vi el de mi padre y mi madre un amor y sin igual. Y vi el de Perón y Evita el segundo amor que vi en una pareja. Así directo, cercano, permanente. cuando ella cierra los ojos y pasa todo lo que pasa, además de ese... Los bélicos lo acompañaban, le estaban avisando que se iba Evita, que ya estaba. Y él va a despedirse de eso. Sí, sí, sí. De hecho. Fue muy triste. Estamos en este espacio maravilloso que es la Cámara de Diputados. ¿Qué sintió cuando a través del presidente de la Cámara como don Julián Domínguez sintió que la distinguieron? ¿Qué sintió? Un agradecimiento enorme a un señor tan amable que me quedó una grata impresión de él. La prueba está que un diablo... Y vi que le dieron todo un cuadro, una definición. Yo les agradezco, pero es para Evita eso. Yo soy una enfermera más del país. Quiero que se sepa. Yo me siento así. Yo no vendo. Yo soy real. Me gusta ser como soy, con la honestidad. Yo soy una enfermera más del país. A cualquier otra enfermera le hubiera tocado cuidarla. A mí me manda el doctor Bengolea, un admirable médico argentino de la cual yo crecí y aprendí en esa enfermería con el doctor Adrián Bengolea y el doctor Hugo Verán que era increíble lo que nos enseñó a las enfermeras y a mí en especial. Yo agradezco a la vida. Yo digo... Y al maestro Finoquieto, bueno, todos, todos los médicos con quien trabajé. Tienen claro que el cuerpo es el cuerpo, pero este cuerpo contiene el alma. Exacto. Lo más poderoso de la vida. Dios. Gracias a Dios que tenemos a Francisquito, al Padre Él. ¿Y quién cuidará las almas? ¿Quién será el enfermero o la enfermera de las almas? Dios. Ah, mira. Y la Virgen María. Ah, mira. La Madre de Dios. ¿Usted reza? Sí, claro. Todas las noches. Para todos mis familiares, para todas mis amistades. Para la patria. Para la patria. Para la presidenta de la república. Porque es un deber de ciudadana católica que yo creo que debo rezar para que salgan las cosas bien en este país. Vaya que haya unión. ¿Se siente Argentina? Totalmente. Muy argentina. Yo soy muy argentina. Gracias a Dios. Es un país bendito este. Un señor turco, ciudadano, que se hizo brasilero en una cena que fui que me invitaron con unas personas amigas, se sentó al lado mío y ¿sabe lo que me dijo este señor? A ver. No me lo olvidaré jamás. Casado con una señora que pertenecía a las leyes de Brasil. Sí. Lo que sería la Cámara de Senado. No, de la justicia. Y me dijo, ¿sabe una cosa, señorita? Que la Argentina es una niña bonita. Ah, mira. El más poderoso se le va a querer llevar. Jamás me olvidé. Mirá. Y yo imaginé quién, pero me lo reservo. No lo va a lograr. No lo va a lograr. María Genia, por supuesto, que le deseamos buena vida. Yo a ustedes, gente tan amable. Nos da orgullo su compromiso de vida, sus ganas de vivir. Y a mí me da una satisfacción enorme y le agradezco infinitamente, lo digo sinceramente de corazón, de hablar de una Argentina enorme que trascendió las fronteras. Claro. Como trascienden muchas mujeres de esta patria. Claro. Y van a seguir trascendiendo por Eva Perón. Porque Eva Perón murió pensando en los niños y los ancianos. Eso se lo aseguro absolutamente. Así murió Eva Perón. con un pijamita de villera muy sencillo que no la cama. No, y en una cama del hospital Presidente Perón. María Eugenia Álvarez. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, a todos. Y nos encontramos en cualquier momento. Aquí en Eva y 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 en Eva Gracias. 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 Gracias.